Una noticia que no es nada menor, nada badalit, ahí está el pleno del tribunal electoral rechaza la apelación en contra de la proclamación de Benicio Robinson y eso quiere decir, para los que, los entendedores, es que tendremos que soportar 5 años más de Benicio Robinson en la asamblea ¿verdad? Hoy hemos hecho reacciones a varios momentos en los cuales Benicio Robinson está en la comisión de presupuesto no sabemos si va a ser parte de la comisión de presupuesto en el futuro, en el nuevo quinquenio que se avecina de gobernanza pero lo que sí es indiscutible y esperamos, ¿verdad? esperamos es que haga un excelente trabajo ahora sí en pro y en beneficio no de un grupo de panameños ni de un sector de copartidarios, ni votantes, ni vecinos, ni amigos sino en beneficio del pueblo panameño recordemos que Benicio Robinson tenía un as bajo la manga y es el único miembro del partido del PRD ¿verdad? que está en el Parlacén, en el Parlamento Centroamericano lo que me da la tranquilidad de que si tenemos unos buenos procuradores y buenos fiscales y buenos investigadores y un buen órgano judicial en este quinquenio se debe investigar a cada uno de los miembros del PRD que formaron parte de este gobierno y que no tiene ningún tipo de fuero, ni ningún tipo de impunidad, ni nada, ni nada que los proteja y puedan ser investigados porque el presidente de la república dijo que no hay plata y yo le responderé cada vez que pueda que sí hay plata nada más que hay que investigar dónde se fue la plata dónde se fue la danza de los millones en donde este señor tiene mucho que decir durante estos cinco años que pasaron ¿verdad? dónde se fue la plata y aparte de eso ¿cómo podemos recuperarla? porque la materia no se crea ni se destruye sino que se transforma así que el dinero se pudo haber transformado en carros de lujo se puede haber transformado en casas lujosas en mansiones en fincas en terrenos allá en Capira entre otras tantas cosas ¿verdad? saque usted sus propias conclusiones plata sí hay señor presidente hay que investigar dónde se fue toda la plata que este gobierno se gastó y usted va a ver que va a haber plata si no pregúntenle a Benicio él sabe bastante de eso comisión de presupuesto tiene que dar la cara y dar respuestas al pueblo panameño you know plata bien